Mientras que en Irapuato, habitantes de la colonia deportiva instalaron mallas para impedir el paso a la colonia debido a que están hartos de la inseguridad y los robos que padecen a diario. La calle Alfonso Rincón Gallardo, a la altura o al cruce con José Pedrosa y hasta Antonio Roldán, fue asegurada con candados para controlar el paso de las personas y cerciorarse de que únicamente pasen los habitantes quienes viven en el lugar y visitas previamente identificadas. Antes de instalar la malla, los vecinos acudieron con el alcalde Sixto Setina para exponer la problemática, pero al no obtener ninguna respuesta, decidieron asegurar sus pertenencias, tomando esta medida por su propia cuenta, instalar una malla. Saben que es ilegal y no tienen permiso, pero parece que no les queda de otra. Escuchemos lo que dicen los vecinos de la colonia deportiva de Irapuato. De todo esto ha salido algo muy positivo, la comunicación entre los vecinos, porque hay un cinismo tal de los delincuentes que pasan a robar y regresan para vernos e identificarnos. Entonces ahorita los vecinos estamos conviviendo en el sentido de estar alertas, estamos conviviendo en el sentido de organizarnos para mejorar. O sea, no pretendemos causar un daño. Sabemos que esto es arbitrario y que es ilegal, pero es una necesidad, no es necedad.